Llega a Telemundo la más bella historia de amor. La superproducción enmarcada en la más espectacular, moderna y cosmopolita capital del mundo. Nueva York. Por mi hijo, fui capaz de abandonar mi país, enfrentarme a lo desconocido y comenzar de nuevo. Donde una larga travesía llevará a Marisa a la capital del mundo. Y será aquí donde comience la bella historia de una mujer. Cuyo trabajo era pasar desapercibida, pero muy pronto. ¿A dónde lo llevas? Al parque. ¿Puedo ir? Un simple juego. Si te pruebas esto, ¿cómo me lo voy a probar? Cambiará su vida para siempre. ¿Te hablo Lolito? Buenas tardes. ¿Puedo ir al parque con mi amigo? ¿Y si nos acompaña usted al parque? Ay señora vaya, aquí ya casi termina, está todo listo. Así, la mujer que tenía que pasar desapercibida se convertirá en la más buscada. ¿A quién será esta mujer que está con Cristóbal? Eres el hombre de mi vida. Y no importa cuánto trate de esconderse, el destino siempre la alcanzará. Marisa. Telemundo presenta a Litsy y Eugenio Siller, quienes llegan para darle vida a una historia de amor que cautivó a todos en el cine y que ahora, por primera vez, llega a la pantalla de Telemundo, una Made in Manhattan, la telenovela y con ellos Vanessa Villela, Jorge Eduardo, Maite Envil, Paulo Quevedo, Liz Gallardo, Ismaela Rosa, Karina Mora y un elenco de primera. Una Made in Manhattan por Telemundo.